Sí, sí, sí. Algo político, sí. Sí, bueno, una cosita ahí... Una especie de juicio, ¿no? Vamos a ver, porque tenemos ahí un congreso de los diputados, o... Bueno, vamos a escuchar y seguro que nos lo aclaran ellos en su presentación. ¡Qué bonito, hijo! Dicen de mí y no desagero, pienso por los políticos y los embusteros. Lucho por los intereses de este país y no creas que me río de ti. Las multirones que un político debe realizar, es la de preocuparse. Hoy los ciudadanos, no mentirles ni engañarles de antemano, con promesas que no cumplirán. Ser el primero en dar un paso al frente y dar ejemplos de austeridad. No abusar del privilegio de dirigentes para poder las arcas públicas vaciar. Dicen de mí y no desagero, que somos los políticos y los embusteros. Cruzo por los intereses de este país y no creas que me río de ti. Yo me prometo, prometeré, que a los banqueros no voy a enriquecer. El empleo voy a incrementar, que a los parados voy a ayudar. Yo me prometo, prometeré, que por mi tierra yo lucharé. Y quien piense de mí, que no sirvo para nada, tiene una idea muy equivocada. Pido por mi pueblo, lucho por mi patria, pido por mi gente. Es mi señor que yo soy diferente. Yo te prometo, prometeré, que lo que diga yo cumpliré. A tu político que no te quiere engañar. Tu político de... ...caida. 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 ...caida.